Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para acercar todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores, miro al cielo y te dedico mis canciones Ya tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres Yo puedo sanarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres Yo puedo sanarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres Yo puedo sanarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Miro tu foto y empiezo a extrañarte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, mira tu foto y empiezo a extrañarte, mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué